Hola que tal amigos de Facebook, no se que fue lo que paso, se corto la video, se corto el video, pero bueno, una de las cosas que les queria mencionar acerca de lo que, muchas de las preguntas que se me hacen por mensaje es, puedo manejar con las dos manos o solamente con una? Esa es una pregunta que le puedes hacer al instructor que te va a hacer el examen, ya que hay unos instructores que se fijan en eso y creen que es malo y hay otros que no les importa, simplemente antes de empezar tu examen ellos te van a decir tienes alguna pregunta que quieras hacerme antes de comenzar entonces usted le puede decir si puedo manejar con dos manos o puedo manejar con una mano A lo que yo tengo entendido y a lo que se me ha dicho es que no importa como manejes, si con una mano o con dos manos, solamente anteriormente los carros que no contaban con la tecnología de ahora que ya son eléctricos o ocupan su aceite para el volante, ahora se les hace mas blandito el volante y puedes maniobrar bien el volante ahora Anteriormente no se podía hacer esto, tendrías que usar las dos manos para dar la vuelta para cualquier lado porque era muy duro el volante Ahora otra de las preguntas que se me hacen por medio de mensajes es puedo manejar con un pie o con los dos pies Si estas acostumbrado a manejar con los dos pies sigue haciendolo igual no te preocupes eso no hay ningún problema al menos no en el libro se ha mencionado que no puedes manejar con dos pies Simplemente aunque hagas tus aceleraciones bien y hagas tus frenos cuando frenes que lo hagas bien es lo único que te piden Cuando vas a hacer tu examen de manejo debes asegurarte que haces tres pasos antes de dar la vuelta Uno Primero recuerda que debes poner tu direccional a donde quiera que vayas a ir izquierda o derecha Si la persona te indica que des un giro a la izquierda o a la derecha Recuerda poner tu direccional una vez puesto tu direccional es checar tus espejos Por ejemplo vas a dar vuelta a la derecha vas a checar tu espejo y tu punto ciego De esa manera ya puedes proseguir y dar vuelta hacia la derecha Mientras seas seguro mientras no tengas un carro en la parte de al lado Es muy importante que ustedes hagan eso simplemente para poder evitar un choque Ahora hay muchos de los carros que tienen espejos grandes que puedes mirar tu punto ciego No nomas por eso no debes mirarlo porque eso vas a ser calificado Y si la persona que te esta haciendo el examen El instructor que te esta haciendo el examen mira que no lo estas haciendo Muchas de las posibilidades que vayas a reprobar el examen Así que recuerda pones tu direccional checas tus espejos y tu punto ciego Y entonces das vuelta Misma cosa para el lado izquierdo Pones tu direccional checas tus espejos y tu punto ciego y das la vuelta Cuando haces el stop cuando paras en un alto tienes que checar si vas a dar vuelta a la izquierda o derecha igual Tienes que checar tus puntos ciegos ya que de esa manera si viene uno de bicicleta o viene uno de motocicleta No lo vas a golpear porque ya lo miraste Ya que las motocicletas ya ves que les gusta meterse por las orillas para poder estar adelante de uno ¿Verdad? Eso es en los saltos ¿Verdad? A veces cuando esta el tráfico grande lo hacen ¿Verdad? Así que de esa manera siempre checar tu punto ciego izquierda y derecha antes de hacer una vuelta Aceleración Si la calle es de 45 millas por hora Y paras en un alto Vienes de una calle que es de 25 millas por hora Que es por ejemplo digamos una zona residencial y vas a salir a una avenida Asegúrate que alcances la velocidad de 45 millas por hora lo mas pronto que se pueda sin hacer rechinar las llantas Recuerda que la aceleración tiene que ser perfecta ¿Como puedes mirar que estas acelerando perfectamente? Bueno, si estas acelerando muy fuerte Una de las cosas que va a suceder es que tus llantas van a rechinar Otra de las cosas es que la persona que esta al lado va a hacer esto Porque usted ya esta esperando el meter del pie Pero la persona que al lado Ahora, si usted no se ha dado cuenta en eso Cuando usted este manejando cheque a la persona, a su esposa o a la persona que este al lado Y cada que frenan ellos van a hacer esto Entonces de esa manera usted esta sabiendo que esta haciendo el freno muy duro O esta acelerando muy fuerte Trate de hacerlo levemente para que ellos no esten haciendo el arriba o abajo De verdad Entonces de esa manera uno se puede asegurar que esta haciendo la aceleración bien Otra de las cosas que hay muchos problemas ahorita Es lo que viene siendo el stop ¿Como puedes asegurarte que haces un stop correctamente? Ya lo había mencionado en los videos Es quedar en la parte de atrás de la raya Una vez que se desaparece del frente de tu carro Ahí estas sabiendo que estas quedando bien en la raya Asegúrate Asegúrate de quedarse atrás de la raya todo el tiempo Si quedas un poquito adelante y haces de tomo el stop Se te va a hacer marcado como malo No se te va a hacer marcado como que te va a reprobar Pero te va a hacer como una de las que te puede hacer reprobar No es malo Pero si es malo Pero no te va a reprobar al instante Otra de las cosas que cuando va a hacer el stop uno Asegúrese que primero voltees hacia el lado del carro que viene Osea hacia la izquierda La mayoría de veces cuando hacemos un alto Tenemos que asegurarnos por donde empieza el tráfico Si en esta calle de enfrente de mi Esta viendo el tráfico hacia la izquierda Vamos a voltear hacia la izquierda ¿Verdad? Si la calle enfrente de mi esta hacia la derecha Vamos a entrar a la derecha Eso no nos indica que no debemos de voltear hacia el otro lado Tenemos que voltear hacia el otro lado de todos modos Así que hacemos el stop detrás de la raya Y miramos izquierda, derecha Y otra vez volteamos a la izquierda Y proseguimos De esa manera puedes asegurarte que estas haciendo un buen stop Si Una de las cosas que cuando se esta aproximando uno al alto Al stop Debe de asegurarse Que estas volteando hacia el frente De esa manera Cuando llegas al stop Puedes hacer los tres segundos Que se pudiera decir De un stop O sea Que si usted esta llegando al stop Volteando ya hacia la izquierda A ver si no hay nadie Ya lo unico que vas a hacer es Llegando al stop Vas a voltear para aca y vas a querer darle No, esa no es la manera de hacerlo No, esa no es la manera de hacerlo Voltea hacia enfrente Asegurándose que la raya Esta enfrente de usted Y no lo pasa al máximo Entonces Va Volteándose enfrente Para Voltea a la izquierda Voltea a la derecha Voltea otra vez hacia la izquierda Y prosigue Ahora Si vas a dar una vuelta Vas a parar Izquierda Derecha Izquierda Punto ciego Proseguimos Ahora Vuelta hacia la derecha En el punto ciego Izquierda Derecha Izquierda Punto ciego Proseguimos Tenemos que asegurarnos Que volteamos Todo el tiempo A mirar Nuestro punto ciego Cada que vayamos a dar una vuelta Cuando te toca en la parte de enfrente De la luz verde No quiere decir Arráncate Vámonos No Acuérdense Si te toca en la parte de enfrente Tienes que checar El tráfico Que todos Vayan a parar No tienes que esperar Hasta que todos paren Pero asegurarte De que esa persona Que esta dando al lado Va a parar Entonces Ustedes Se acercan Se ponen verde Voltean hacia los lados Y prosiguen No en cuanto se pongan verde Le metan el pie No Espérense Chequen su tráfico Y le dan Esto es Si ustedes hacen todo esto bien Además De la reversa No golpear La acera Cuando vas dando en reversa No te pasas ni un alto Y las vueltas las das bien Estoy seguro que ustedes Pasarían el examen Muy rara la persona Que pasa el examen Sin ningún error Quiero decir Un cero error Quiero decir No es de que no sepan manejar Sino por los nervios A veces los nervios Nos hace hacer cosas Que no podemos evitar Estar Estamos nerviosos Que debemos hacer Todo perfecto Y es cuando nos sale mal Que es lo que les Recomiendo que hagan Lo que les recomiendo que hagan es Váyanse un día antes O tres horas temprano Después de tu examen Antes de tu examen Y siguelos Y siguelos No es malo seguirlos No es Puedes seguir al que esta haciendo su examen Para checar la ruta Y puedes ir viendo quien es lo que hace Pero por favor No los estorbes Porque asi como el Usted Va a tener Va a hacer ese examen Y si les estorban Se pone a uno Una mas nervioso Sigalo Atras de ellos No No este Muy pegado de ellos Para no ponerlos nerviosos Y hacerlos sentir como que esta Estorbando Miren Voy a tratar de voltear la camara A ver si puedo Si miran la camioneta blanca Que va enfrente Esa es una buena Distancia Para seguir A lo que esta haciendo Al que esta haciendo su examen de manejo Para poder Saber la ruta So No les estorben No vayan muy cerquitas de ellos Para que no se pongan nerviosos No es malo Seguirlos Y conocer la ruta No lo es Antes de proseguir Estoy usando Un micrófono En el oido Y quiero asegurarme Que se esta escuchando bien Y no se esta escuchando El micrófono Con el teléfono El teléfono Si alguien de ustedes Me pudiera decir que esta todo bien Con la voz Se lo agradeceria Que asegurarme que me puedan escuchar bien El video en vivo El video en vivo Es tardado de 5 a 10 segundos Así que voy a esperar Perfecto Gracias Carlos Por darme Por darme El La verde So Eso es todo lo que quiero decirles Acerca de lo que viene siendo De lo de examen de manejo Muchas personas están preparando Para hacer su examen de manejo Pero Puedo mirar Que estan Escribiendo cosas Mas no me quiero enfocar mucho En lo que esta bien Nomas mire que Gracias Laura Jenny Camila Que todo se escucha bien Gracias No puedo leerlo Lo mas largo Porque Estoy manejando Y aunque tengo los lentes Estoy volteando hacia enfrente No estoy volteando Hacia ese lado Verdad Pues bueno A todos los que están haciendo Su examen de manejo Ayúdenos a compartir el video Asegúrense De que Hagan esas cosas Cuando van a hacer su examen de manejo Es muy simple Es mas Voy a tratar de parar En la ciudad De los baños El día de hoy Estoy yendo Hacia San Francisco Estoy yendo Hacia San Francisco Ahorita Voy a parar Aquí en la ciudad De los baños Los baños Para poder Enseñarles La ruta De lo que viene siendo El DMV De los baños De los baños De los baños Como le dicen Así que Voy a tratar de hacerlo ahorita Ya estoy un poquito tarde Para llegar a San Francisco Pero A ver Ojalá les pueda servir Estos videos Cuando hagan su examen de manejo Váyanse preparados Acuérdense Llévense su chicle Para que no Para que se les baje los nervios Una muchacha Blanca Creo que era su nombre Blanca El vecino Nuestro vecino Les ayudé a pasar su examen De manejo Y Era muy importante Llevar el chicle Una vez que estábamos Practicando Yo podía mirar La diferencia Que Lo que podía hacer el chicle Hay veces que Muchos No lo creemos Quizás no lo creemos Pero Créeme Mientras estés haciendo tu examen Y tengas nervios El chicle te va a ayudar A concentrarte Aún más Le vas a meter La velocidad A esa Mandíbula No está Con tu chicle Y eso te va a ayudar A calmar los nervios Porque ya se está enfocando En mascar En el sabor Y todo Y te va a ayudar A tranquilizarte Y no estar tan preocupado En cosas Que ya saben Porque Cuando vamos a hacer el examen Ya lo sabemos Pero Los nervios Los nervios Siempre van a estar ahí Y no se si se han fijado O no se si No mas sea yo Pero cada que vas a hacer algo En el DMV Y una vez que ya estas ahí adentro Hay nervios Es normal Simplemente es normal Aun que vayas a pagar las placas Hay nervios ¿Por qué? Porque el DMV Siempre sale con las cosas Que Que wow Que si no puedes pagar Con la tarjeta de crédito Que si Que te faltó el smog Que este carro esto Que te falta llenar este papel Y por eso es de que la gente Y pues Incluyéndome a mi A veces Hasta estamos nerviosos Hasta nomas para ir a pagar las placas ¿Verdad? Pero Bueno Espero que este video les sirva Y pues Que pueda ser De ayuda para ustedes Ayúdenos a compartir Recuerden Hacer su examen de manejo Lo mejor que se pueda Y la manera De la que ustedes Están acostumbrados En usar sus pies Para acelerar Y frenar Y usar su volante Ahora el volante Como les mencioné A los que apenas Se empezaron a meter Es de que Pregúntenle a su instructor Si lo pueden hacer O no lo pueden hacer Ya que Unos Les dicen Mientras tengas el control Del volante Esta bien Pero hay otros Que dicen No usa las dos manos ¿Verdad? Entonces Eso es algo Que Una pregunta Que le puedes hacer A la persona Cuando estás ahí Acuérdate De hacérselas Si estás acostumbrado A estar con una mano Y con la otra mano Acá En el Aquí O en la boca Comiéndose las uñas Pregúntenlo Pregúntenlo Para que puedan sentirse Del mejor De la mejor Agrade Ya si tienen que poner Las dos manitas Aquí en el volante Pues hay que hacerlo así Bueno, gracias a todos Laura Aguarte Si funciona lo del chicle Yo lo hice Gracias Esra Felicidades Carlos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasó ya el examen Carlos Pérez Qué bien Felicidades Si se escucha bien Carol ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Todavía Siempre digo Buenos días Me levanto tarde Pero ahora Me levanté temprano Marisol ¿Qué tal? Saludos Bueno Saludos a todos ustedes Si no los pude mencionar Pues nada No me quiero enfocar mucho En los comentarios Ahorita Porque estoy manejando Pero en cuanto Tenga una chanchita Les voy a ayudar Les voy a contestar cualquier pregunta Que hayan dejado en los comentarios Cualquier duda Y pues saludos a todos ustedes Dios les bendiga Y cualquier pregunta Déjenlo en los comentarios Que después Los voy a estar checando ¿Verdad? Si es algo de urgencia Déjenlo en los mensajes Ya que los mensajes Los puedo ver Más rápido Que los comentarios ¿Verdad? Así que Estamos en eso Cuídense Dios les bendiga Y practiquen Su examen de manejo Siguen al instructor Para que se den una idea De las velocidades De las calles Por donde están yendo Y de esa manera Tengan un mejor éxito En su examen de manejo Hasta luego Tengo un plan de manejo Tengo un plan de manejo No se nos va a dejar Gracias.